A las 12 y un minuto de la medianoche de hoy se reportó el evento sísmico más fuerte en Puerto Rico desde el terremoto de 1918, que dejó edificios derrumbados en la zona de Mayagüez con una magnitud de 6.4 y a 77 kilómetros al noroeste de Quebradillas, reportó la red sísmica este movimiento telúrico que se sintió en todo el país. Hasta el momento no se han reportado daños de importancia, pero las réplicas continúan aunque se descartó el aviso de tsunami, ya que el sismo no llegó a 6.5. Se sintió en toda la isla, tenemos reportes de toda la isla hasta República Dominicana y en las Islas Vírgenes. ¿Dónde se sintió más fuerte? Según los reportes que tenemos hasta este momento, tenemos que la intensidad máxima fue en la costa oeste, en la zona noroeste de Puerto Rico. Anoche no se activó el protocolo de tsunami en ningún momento. ¿Por qué? Porque el temblor llegó hasta el 6.4. Ahora, si hubo un 6.5, según los registros, inicialmente fue un 6.4 y con 6.4 no se activa el protocolo de tsunami. Pero a pocos segundos del evento, las redes sociales se convirtieron en el medio de expresión de aquellos que vivieron segundos de pánico provocados por el fenómeno. El doctor Víctor Huérfano, director interino de la red sísmica de Puerto Rico, indicó que la aplicación estuvo funcionando en todo momento a pesar del flujo de gente utilizando la misma. Por su parte, negó las alegaciones de una posible tardanza en la divulgación de la información. A su vez, expresó el protocolo correcto a seguir en un caso de emergencia. Durante un temblor, tú no puedes correr. No puedes correr por la sencilla razón de que el suelo se te está moviendo. Así que va a ser muy difícil correr. Por lo tanto, la recomendación es quédate donde estás, busca un sitio más seguro, que puede ser debajo del escritorio, un escritorio fuerte, y permanezcas ahí un minuto. Eso es lo que nosotros recomendamos en el check-out hasta que la tierra deje de temblar. Hasta el momento, se reportan 79 réplicas desde el evento. La red sísmica indicó que no pueden descartar futuros fenómenos de mayor intensidad en las próximas horas debido a lo impredecible de la naturaleza. Desde Mayagüez, Luis Ortiz y Jacqueline Martínez.